Cocinamos a fuego lento cebolla caramelizada sin azúcar Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos pelando las cebollas, le quitamos la piel y le quitamos la primera capa Una vez que tengamos la cebolla pelada, lavada y bien seca, la vamos a cortar en láminas Tenéis que cortar bastante cebolla, ya que luego reduce bastante Yo he puesto unas 4 o 5 cebollas y veréis como se queda Primero parece que hay muchísimo, pero luego se queda en nada Cuando ya tengamos la cebolla cortada en tiras, vamos a separar las tiras unas de otras Ponemos la cebolla en nuestra olla de cocción lenta Le ponemos el aceite Mezclamos muy bien estos dos ingredientes Ya solo queda tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 8 horas después tenemos nuestra cebolla caramelizada Cada 2 o 3 horas tenemos que ir moviendo esta cebolla Nos compliquéis mucho cada 2 o 3 horas y veis como se queda de reducida Una vez que tengamos hecha nuestra cebolla caramelizada sin azúcar Ya podéis utilizarla donde más os guste Hamburguesa, perrito caliente, en donde queráis Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta cebolla caramelizada sin azúcar Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información